Hola chicos, soy Heria y bienvenidos a un episodio más The Enter The Enter The Gungeon, ¿vale? ¿Con qué juego? ¿La Convicta? Creo que no me has subido al canal todavía, ¿no? ¿La Convicta? No sé, no me acuerdo Vamos a darle con ella, va Uf, va toda la hostia La habíamos desbloqueado en el episodio anterior Al troll este, al goblin A estos también, que no me acuerdo Qué cojones hacían Marchaos, algo de aquí Y habíamos completado la primera misión ¿Y ese quién es? La primera misión de estos tíos ¿Y ahora me pedían que me matara? Seis blobul, no sé qué Este es el del ascensor, que tengo que darle tres fogueos ¿Este quién es? Lárgate No estoy de humor, lárgate Buja de puta No me hables así, ¿eh? No sé quién es, ¿es cuando le he desbloqueado? No lo recuerdo A ver si podemos hacer cositas Intentemos bajar A la primera zona secreta O sea, a la primera habitación secreta O sea El mapa secreto, coño El de la chimenea, joder No me sale el nombre Que ahí hay bastantes mejoras Y bastantes cositas, tío Está muy bien esa habitación, ¿eh? O sea, que si bajo ahí No puedo darle los fogueos Al nota del ascensor Pero hay que le follo Tenemos una recortada Es verdad Muerte Muerte ¿Qué más tiene la convicta? Al cóctel Molotov Uf, a ver si me acuerdo de usarlo Que realmente Los cócteles Molotov Son los padres Os lo digo ya, ¿eh? Los objetos activables Son los padres Coño, el de la bala El de la bala El de la bala El de la bala Hijo de puta No quiero usar el fogeo Yo tampoco quería Que me dieran ahí, tío La llave es esencial Para bajar al piso ese Mierda, no me di ni cuenta Buenísimo Eh, está cerrado esto Por aquí no Muere Correcto Espera, voy por aquí primero Para la tienda Ah, me habéis dicho también Que no disparen la tienda Que aumenta el precio No lo sabía Uh Ay, Dios mío ¿Quieren morir? La convicta me gusta Porque tiene un aumento de daño Cuando le pegan Y como siempre me están pegando ¿Sabes? Como siempre me están pegando Sentido de la orientación Llave, munición Ok Aquí no puede estar La tienda La habitación secreta No puede estar Evidentemente Aquí tampoco Nope Para, para, para Allá arriba, no Si hay adornos en las paredes Y tal No puede estar ahí, ¿no? Vale Aquí tenemos la La chimenea Espera, estoy que a romperlo Voy a romper la puta mesa Porque una vez perdí un barril de estos Por una mesa En serio, ¿eh? Para, para, para Para, para Para, para Vale Quiero bajar Quiero bajar A la zona secreta Porque suele haber Muchas cosas interesantes ahí Hoy estoy motivado Hoy estoy motivado Os lo digo desde ya Estoy motivado No No Vale Morir perros Es muy raro Es muy raro que haya habitaciones secretas En, en estas habitaciones, ¿verdad? O sea, lo más habitual está En la habitación del cofre Verde es mejor que azul Me habéis dicho, ¿no? Vale, déjalo ahí Por si lo, por si lo cojo luego Me habéis dicho que verde es mejor que azul Y que las habitaciones secretas Son más propensas En la tienda En la habitación después del boss O antes Creo que en la de después Y... No recuerdo dónde más Aquí no Abre Vale, tenemos eso abierto Hay que matar primero al boss Antes de entrar ahí Que si no, vaya desperdicio Un fogueo Qué guay Mira Maravilloso ¿Abrimos? Vamos a abrirlo, va La cruceta No está roto, ¿no? Entra y salida ¡Vivo! Bueno, ni tanto tampoco Cofre marrón Bueno, ya veremos Si lo cojo No hace mucho daño, eh La cruceta ¿Cómo me ha dado? ¿O qué me ha dado? No he visto el cohete caer, tío Qué rabia, tío De verdad A veces te dan unas cosas Hostia, la munición Ya que me ha dado, pues Ya que me ha dado Total Qué rabia, tío ¿Qué es esto? Caja Solo es una caja Como Metal Gear Me la llevo Me llevo Mira, el cóctel Ni siquiera lo usé Nunca me acuerdo Que tengo ese objeto Voy a darme esto Para que quiera la caja Aquí no habrá entrada Ni nada, ¿no? Vale, pues Me ha dado llave No tengo llaves Este lo voy a romper Basurín Hola, amiguito Ah, no Este no es el caballero basura Este lo abro ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ¿Me puedes dar la cruceta, por favor? Gracias ¿Y este bicho? No sabía que había mímicos Copeta del vacío Para espacios cerrados No tiene ni puta idea Que había mímicos, tío Hostia, ¿cómo reconozco Si es un puto mímico? ¿No me disparará Todos los cofres que vea? Qué fuerte No sabía que había mímicos Entre el cámara Voy a probar la arma nueva Esta vez Está guapa esta escopeta, eh Porque dispara de una forma concentrada No dispersa las balas Sino que ¿Ves? Eso mola, tío No llegan las balas Vale, vale Vale Voy a guardarla para el boss Está muy tocha, tío La bote Uh, Armigami Bolsa de botín 10.000 monedas Hola ¿Qué cojones? 10.000 monedas ¿En serio? Joder Madre mía Esto sí que es un bullet hell El chaval ¿Qué me queda? Ah, vale ¿En serio? Madre del señor Madre del señor Qué fuertes son los enemigos Aquí los enemigos Están como corrompidos ¿No? Están como Envenenados O algo, tío Ha hecho mierda Están Así como están Ha hecho mierda Esto me habéis dicho Que se tiene que poner En el altar Del segundo piso Pues voy a dejarlo Hasta el final Lo más lógico Es dejarlo ahí Y cogerlo después Joder macho Márate coño Estoy focus Súper amplia Esta fase No sé si habrá Ahorita Sino secretas Digo yo que sí Lo he desbloqueado Modo furia What? Uh, vida Gracias Otro cofre verde Coño El agua Me imagino que para Armas de electricidad ¿Verdad? Metes ahí un Rayo o algo Si es que las hay No lo sé Igual que cuando Tiras aceite Metes ahí fuego Y explota Supongo Especulo Uf, Dios mío Qué agilidad Ay, cálmate No pasa nada La vida sigue Ay, cálmate No pasa nada Vale, la vida La vida que me han quitado Gracias Me cago en tu puta madre ¿Cómo se complica este videojuego? ¿Cómo se complica este videojuego? A ver, voy a comprar la llave Creo ¿Valdirá la pena esta arma? Voy a comprar la llave Y voy a abrir uno de los cofres El otro Lo abrirá después El boss ¿Qué es esto? Daruma Buena suerte Solo se puede usar durante un breve periodo de tiempo Tras esquivar una bala Se usa para contraatacar con un fogueo Voy a abrirme esta Porque este boss Como es La babosa esta, ¿no? Arte, cabrón ¿Querda una nueva? ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está? Pero No quiero morir, ¿eh? ¿Qué haces? Mira lo que pequeñín A la mierda Vida Magnus Cinco disparos O seis Voy a romper esto No tengo bala, ¿no? Da un poco de pena romper un cofre verde, ¿no? Vida Voy a coger el escudo este A ver si podemos llegar sin que me toque Viejo blasón Aumentar armadura Vale, guay Pues voy a ir con calma En este piso Quiero encontrar el altar Para poner esto Voy a ir con la magnum, ¿eh? Me da igual Voy a probarla Y así limpio todo No veo nada aquí en este piso No me jodas, tío Lo he perdido Lo he perdido ya Qué rabia, tío No vi este pincho de aquí Qué coraje Qué coraje de juego Os lo juro, ¿eh? Qué coraje de juego, tío No vi para nada Ese pincho, tío De verdad, ¿eh? Estoy cagando en todo por dentro Porque si ya de por sí Me cuesta muchísimo avanzar Y conseguir cosas Cuando lo consigo ¡Pum! Cago en mi puta madre Voy a guardar la magnum Para el boss ¿Eso es entrar ahí abajo? Mírame esa tech No sé qué es eso Debería mirar la wiki, ¿eh? Esos objetos ¡Anda, tú! Declaramos que alguien tan tunante como tú Jamás podría superar la próxima sala Sin recibir daño Demostrad que podéis Y os recompensaremos generosamente A cambio, tomaremos de boss 18 Como vuestra parte de la apuesta Ven, se te devolveré Maravilloso ¡Hostia! Casi me acabo el daño Desafío completado Vuelve con el rey pistolero Bueno, hemos hecho algo bien Volviste triunfante Y quien triunfa recibe el botín Cervantes No, Cervantes Perver una recompensa de quad Y volver a sus 18 Rifle eléctrico Tap Me avancé en los logros Apostador Uno de cinco Me ha dado una puta ¡Es una puta pila! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Antes preguntaba si había arma de De electricidad O sea, aquí está Aquí está, tío Joder Mala puntería, tío Bueno, el daño deja que desea Eso te lo digo ya ¡Fogueo! ¡Eh! Tengo los tres fogueos Voy a por el nota, ¿no? Espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Tengo los tres fogueos Sí, toma Puedo despejar el camino Pero también necesitaré unas piezas de repuesto ¿Puedes traerme 120 y tres llaves? ¡Joder! La madre que te parió Me estás arruinando Cofre azul Cofre azul es peor que el verde, ¿verdad? Pues me van a dar por el culo Espérate, la magnum La arma de esta Voy a utilizar la escopetita ¡Uh! ¿Qué arma le puedo dar a esto? ¿Le puedo dar algún arma? ¿La cruceta o algo? O nada No te va a dar nada Den por el culo Creo que todas me molan Todas las armas que tengo Mira, tío Qué rabia, ¿eh? Podría haber llegado perfectamente Qué rabia, tío En serio Voy a abrir el cofre azul Quiero ver si me sale algo Una mejora de... No Esto es activable fijo Sí Mira de racimo Peligro en zona Me da puto miedo Eso me hará daño a mí mismo Me la voy a llevar Porque quiero probarla No sé qué es esto Pero me lo llevo Multiplicador de volteo Ya sé que tengo que mirar la wiki Y todo eso Pero así es mucho más interesante, gente Cogiendo cosas que no sé lo que son Así se aprende Esta antigua técnica Aumenta los disparos Al voltear una mesa Eh, pobre basura Quiere morir Vale, se me pone a melee Maravilloso Qué fuerte, qué fuerte Estoy ardiendo, estoy ardiendo Estoy ardiendo Ah, volteas la mesa Y entras en tiempo mala Qué OP, chaval Mola mucho, tío Volteas la mesa Y entras en tiempo mala, tío No hay nada aquí Cofre azul ¿Sabes lo que te digo? Basurín Ah, pues no Ay Dios Esta arma quita un huevo y medio Voy a curarme Uf Armaduras son 30 Medio corazón Me lo llevo todo, tío Me da igual el dinero, eh ¿He dejado algún cofre por el camino o no? Hay dos Jashen de Noera Ah, inferior Eh, ¿Quién es ese que me está atacando? Ah Joder, hermano Quita ¿Esto qué es? M16 De tiro bajo De tiro bajo Oh ¿Tengo las dos armas? ¿Qué fuerte? Hacen sinergia Las tengo puestas las dos Esto tiene que estar rotísimo, eh Qué fuerte El activable ni lo uso Es que nunca me acuerdo, tío Estoy tan preocupado por esquivar No consigo hacer las dos cosas a la vez Qué fuerte ¡Dios! ¡Me cago en Dios! Eso está rotísimo, ¿no? Ah, que además tiro granadas ¡Mi madre! Munición Me da pena gastarla, eh Me gustaría guardarla para el boss Cofre El poder de las sinergias, papá Voy con la Magnum, entonces, eh Y voy a guardar eso para el boss Si la cosa se pone fea La uso para avanzar lo máximo posible Y ya está Hostia, el cañón Buenísima, Harrier Eres muy bueno Vale, ahí, cabrón No Uh, me estoy canto sin munición, eh Vale, el boss Uh, pues voy a hacerlo Lo Oof No Ay dios mío No le veo ¿Cómo me ha dado ahí tío? Esta arma está rotísima Una llave de Arma de luz fabricada por no sé qué Llave, 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 llave de NPC Llave de NPC Voy a poner el arma de luz esta ¿Ha tirado un pájaro? ¿What? ¿Es la pistola de la NES? No puede ser que me haya dado eso tío Es la pistola de la De la puta NES tío Oye porque me pone Una delante O a veces otra después Ah no No Mira láser Uh no tengo para eso Pero si tengo para... Ah no tampoco Vale está aquí La bruja ¿Qué es esto? Una bruja La bruja Me has liberado ¿Por qué? Vale un NPC más Eso es bueno Los bosses fatal Pero desbloquear cosas Se me está dando bien Mierda ¿Por qué no explota esto? Y esto voy a cogerlo... ¿Lo cojo con esto? ¿Qué le pasa a esto que no explota? Vale Eh... Vamos a cogerlo con la cruzeta Total Esto recupera parcialmente todo ¿No? La cruzeta hace bastante daño ¡Lul! ¡Qué guapo tío! Tío estoy aguantando un montón Me he visto muerto No sé ya ni cuántas veces Y aquí sigo Como un champion ¡Ah coño! Que era piso Era piso de este Tío Digo yo Acabas de ser gilipollas Tío Vale Me habéis dicho Que aquí hay que ir Saltando de furgoneta De vagoneta en vagoneta De vagoneta en vagoneta ¿Qué haces? Paso tío Ya entiendo el concepto Entiendo el concepto Que juego tan difícil De verdad Me parece Hiper difícil Este videojuego Es puro ensayo Error al principio Muere cabrón Cofre verde sin llave ¿No? Sí ¿Qué es esto? Piedra de gun Ah La piedra de gun Aumentar los fogeos No explotes por favor ¿Veo a probar una cosa? Ah no Si no tengo fogeos No tengo fogeos No tengo fogeos Yo voy a tirar un fogeo aquí en la tienda Por si se abría algo Ah tío De verdad Que complicado También es culpa mía Intento ir muy rápido ¿Sabes? Me pasa como Slade the Spire Intento ir rápido Y en el primer nivel Vale Pero ya a partir de ahí Como que gele ¿Sabes? Hay que hacer las cosas bien Con calma Vale bien ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está rotísima esta arma Pero rotísima Es el arma más tocha Que he conseguido Que pasada de arma Dios Está bufado el cabrón Hay un... Vale Joder Y sigue saliendo Me quedo sin balas ¿Eh? De mi arma super tocha Que basura de arma La pistola de luz Esta es una mierda ¿Ya? No, aún no Joder Que pedazo de habitación Muere Chaval Tendrá sinergia La pistola de luz Porque es un mojón Os lo digo De ya Es un mojón Uy Hay disparado Varias balas Ah, claro Cuando tiras la mente Esa dispare Es verdad La cosa es ¿Vamos así? Mierda No, tío No me invoques mierda Por favor, te lo pido ¿Puede? ¡Dios! ¡Qué asco de arma! Voy a seguir con esta Que no quiero morir Joder Con el bicho este, ¿no? Vale, muerto Vale, muerto Madre mía, como resistís Vale, brutal 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 ¡Qué rotura de arma! ¡Me cago en Dios! Quiero morir Quiero morir Se gasta muy rápido Gasta un montón de munición El arma Está guapísima Está guapísima Es el arma más tocha Que he tenido nunca Voy a entrar aquí Voy a hacerme el boss De una puta vez Así sí le voy a tirar Me ha dado ya ¿Otra vez? No sé, tío No veo el daño Es que no sé por dónde Me vienen las balas Matado por el alto sacerdote Os juro que no sé por dónde Me vienen las balas Qué rabia Tiene una sinergia increíble Entre estas dos armas Qué guapo, tío A ver Vamos a la brecha Estará la bruja, ¿eh? ¿Qué hace la bruja esa? Marinemis Voy a irse Once créditos Ataque aéreo Ración Comando Bobina Raiden Bobina Raiden Desbloqueado Tiene pinta de estar rota, ¿eh? Bobina Raiden Por aquí No, no está la bruja No sé qué será la bruja Bueno, ya lo veremos Espero que se haya molado el episodio He intentado ¡Ah! Qué rabia me ha dado lo del blason Y el final este, tío Es que no sé por dónde Me vienen las balas Colega No sé Tengo que mejorar un poco Mi posición espacial Y posicionarme mejor Y quitear Espero que os haya gustado, gente Nos vemos en el siguiente Hasta otra